Es muy sencillo, diga la verdad, porque cada situación es distinta, cada persona es distinta y cada persona tiene sus propios motivos y los propios lazos que le atan a México, que le obliga a regresar a su país. Pues es súper importante que, sobre todo, si tiene algún problema legal o ha cruzado de manera irregular previamente, que se explique eso y se explica ya el motivo del viaje. Y no decir que, oh, yo quiero ir a Houston para ver la arquitectura y no tengo familia. Mucha gente no tiene familia en los Estados Unidos, supuestamente. Y eso no le ayuda a convencer al cónsul del motivo, porque no tiene sentido. Y cuando no tiene sentido, es mucho más difícil calificar, porque no se, no se, de nuevo, no se puede calificar. Exactamente, comprobar, no se puede confiar en la historia. Tiene que ver con su historia. No es que hay un sueldo mágico, alguna respuesta mágica, es que tenemos la entrevista personal para tener una evaluación personalizada de esta persona y los motivos que esta persona tiene, regresar a México. Y parte de eso es porque quiere ir, parte de eso es la parte más importante, es lo que usted tiene aquí, que le ata a México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!